Ahora cada caricia puede sentirse más real con el nuevo Cico Piel con Piel. El único condón sin látex para una sensación más natural. Cico, sí confía. Ahora cada caricia puede sentirse más real con el nuevo Cico Piel con Piel. El único condón sin látex para una sensación más natural. Cico, sí confía. Cico, sí confía.